Que van a seguir negociando, pero que yo creo que es muy difícil que haya gobierno antes de Navidad y ni siquiera tengo ninguna seguridad de que pueda haber, finalmente se pueda producir la sanción de Esquerra, la verdad. Me sumo a tu club del escepticismo, Marisol, y ya veremos la semana que viene, pero hoy por hoy eso es lo que pensamos también aquí. Gracias, un abrazo. Y así terminamos hoy, esta mañana intensa de información, pero continúa ahora las noticias aquí con Lourdes Maldonado. Les dejamos ya, mañana volvemos. Lourdes Maldonado Los trabajos del mundo entero están puestos aquí en Madrid, donde hay mucho en juego. La lucha contra el cambio climático se empieza a decidir desde hoy en la capital de España con un reto, emisiones cero para el año 2050. Políticos, ecologistas, científicos advierten de que el planeta está en peligro y de que estamos cerca de un punto de no retorno. Kioto, París y ahora Madrid tienen la palabra en esta causa global, juntos contra un enemigo común, ha dicho el presidente del gobierno en la inauguración. No hay más alternativa que actuar con hechos, con acciones. La batalla contra la emergencia climática requiere de muchas cosas, requiere de coraje y determinación, sin duda alguna. Requiere de solidaridad y de liderazgo también. Y requiere, sobre todo, de hechos. Una cumbre organizada en tiempo récord. Madrid, capital verde. Nuestra ciudad quiere ser ejemplo de sostenibilidad y de compromiso desde la misma calle. El paso de la castellana se sacude. Los malos humos transformándose en un gran eje ecológico con actividades, debates, para que los madrileños sean también protagonistas de esta importante cumbre. Es tiempo de actuar, así reza el lema de esta cumbre mundial, Madrid centro de la lucha contra el cambio climático. Muy buenas tardes, cumbre que se plantea como decisiva, porque Europa acaba de decretar la emergencia climática. El aire, dice la OMS, se está volviendo irrespirable. El mundo busca respuestas y compromisos y mira hacia Madrid, cita planetaria. Telemadrid se vuelca con esta cita, con un gran despliegue capitaneado por Rocío Delgado. Tú eres nuestros ojos en esta cumbre. ¿Qué tal? Muy buenas tardes desde esta cumbre del clima que no puede celebrarse en un momento más trascendental, lo decíais con el Parlamento Europeo, declarando hace tan solo unos días la emergencia climática. Todas las miradas puestas en los acuerdos que se puedan alcanzar aquí después de 12 días de cumbre. Ya les adelantamos que no va a ser sencillo este consenso con países importantes como Estados Unidos o Brasil, que se han manifestado ya en contra de este acuerdo en pro del clima. Importante también la seguridad que rodea este evento. Toda una prueba de fuego para Madrid. Desde luego el dispositivo histórico, más de 4.000 agentes van a velar por la seguridad. Tengamos en cuenta que entre 18.000 y 22.000 personas van a pasar estos días por aquí, por esta cumbre del clima. La cumbre mundial del clima, sin duda, es la noticia destacada este lunes. El otro asunto de actualidad importante nos lleva hasta la Real Casa de Correos, porque Madrid renueva su compromiso con la Carta Magna en la celebración, por adelantado, del Día de la Constitución. María José Escalera, en su discurso, la presidenta regional, Díaz Ayuso, ha defendido la unidad de España y la vigencia de esa Carta Magna. Así lo ha hecho Díaz Ayuso, que ha dicho que hoy no era día de reproches, pero no ha evitado criticar, sin nombrarlo, a Pedro Sánchez al considerar incomprensible que alguien busque alianzas con aquellos que desde el odio étnico tratan de romper España. Madrid ha celebrado la Constitución por anticipado, como decías, debido a la cumbre del clima y a la Constitución de las Cortes Generales. Que sea incomprensible que partidos que se proclaman herederos de la ilustración o del internacionalismo proletario busquen alianzas con esos profundos reaccionarios que son los partidos nacionalistas. Habría que ofrecerle a Pedro Sánchez los votos que fueran necesarios, cincuenta y tantos, para que pueda él investirse y gobernar en solitario. La expresidenta regional apuesta por la abstención del PP para un gobierno en solitario de Sánchez, antes del pacto, lo ha dicho con los independentistas. El líder del PP ya le ha respondido. Dice que Sánchez ha quemado todas sus naves eligiendo a sus socios y que la situación, dice Casado, es irreversible. Inés Arrimadas pide a Sánchez una reunión a tres con Casado para formar un gobierno moderado. Fallece una mujer de 46 años por inhalación de humo en un incendio en Villa de Vallecas. El fuego le sorprendió mientras dormía. Tres vigilantes heridos al mediar en una pelea en un tren en esta estación de Pineda de Mar, en Barcelona. Hay dos detenidos, uno de ellos es menor. No hay sitio para tanta caja. Es el día de los tres millones y medio de paquetes. El Cyber Monday de hoy, los efectos del Black Friday del pasado viernes y la proximidad de las Navidades convierten a este lunes a Madrid en una ciudad regalo con atasco de cartones y de tráfico también. Repartirlos esto de un reto y recibirlos es en ocasiones un problema. Repartimos tres millones y medio de paquetes en toda España. Hemos incorporado 2.700 profesionales solamente para atender este pico de producción. El portero supongo yo que estará cansado de recoger paquetes de todos los vecinos. Puedo recoger los paquetes en estos buzones, son unos lockers, unos buzones inteligentes donde puedes recoger el pedido. Ensangrentada, tirada en la calle y cubierta con una manta, este maniquí simula el cuerpo de una mujer asesinada. Forma parte de una campaña contra la violencia de género del Ayuntamiento de Getafe. Hay polémica entre los que creen que remueve conciencias y los que opinan que es demasiada agresiva. Y precisamente acabamos de conocer un caso real. Una mujer ha sido asesinada en el Prato en Barcelona por su pareja que se ha entregado a la policía. En unos instantes les damos más detalles de lo que parece un nuevo caso de violencia de género. Y vamos también con el titular de los deportes. El Atlético de Madrid sigue sin gol y se aleja Javi del liderato. Un liderato Lourdes que ya deja seis puntos. Los rojiblancos bajan hasta la sexta plaza de la tabla clasificatoria. Pero la verdad es que solo se les puede reprochar si es que algo se les puede reprochar. Es la falta de gol porque fueron muy superiores al Barça en el partido de ayer durante muchos momentos. Pero claro, fallando ocasiones como estas, llega un momento en el que engancha la pelota a Leo Messi y se lleva los tres puntos para la ciudad con él. En Inglaterra lo dan por hecho. Atención a este futbolista capaz de marcar goles como este que están viendo al Barça, al eterno rival, a Aubameyang, en la órbita del Real Madrid. ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar los blancos por sus servicios? ¿A quién utilizarían como moneda de cambio? Hoy se lo contamos. Y mientras que el Getafe ya está a tan solo un punto de Europa, después del repasito que le pegaron al Levante, la tranquilidad que vive Bórdalas contrasta con el nerviosismo que hay alrededor de Paco Gémez, el técnico del Rayo Vallecano. Nueva derrota rayista que deja el futuro del técnico en el aire. Y llega una nueva dana a la zona del Levante de este tipo de fenómenos. Se va a hablar mucho de la cumbre del clima que arranca hoy, Ainhoa González. Hoy el viento es protagonista. Sí, aquí nosotros es cierto que todavía los efectos de esa dana no los vamos a ver en forma de precipitaciones, sino de más viento. En estos momentos el cielo bastante más abierto que ayer. Lo que observamos es algo de nubosidad, pero en principio parece que van a ser nubes en general no activas. Si acaso alguna precipitación, pero muy débil en el extremo sur de la comunidad. Y las temperaturas en descenso. Y también lo que decimos, ese viento que está adquiriendo ya mayor intensidad con rachas que incluso ya han llegado a superar los 50 kilómetros por hora, no solo en zonas altas de la sierra, también en otros lugares de la comunidad. Y que todavía en estas zonas centrales, bueno, pues puede adquirir incluso algo más de fuerza ese viento. Luego en el espacio del tiempo veremos lo que va a ocurrir en la previsión en próximas jornadas, pero también estaremos en directo allí, en la cumbre, porque va a ser durante su duración nuestro protagonista. Después lo vemos. Así es una vez y media. La ciudad de Domingo actúa hoy por primera vez en España tras las acusaciones de acoso sexual. Con todas las entradas agotadas y tras ser vetado en los mejores escenarios de Estados Unidos, el tenor español reaparece en Valencia donde interpretará el papel protagonista Nabuco de Verdín. Una jota aragonesa bailada por rusos. No se lo pueden perder hoy en el Real. Vuelve después de 20 años el legendario ballet ruso de Igor Moiseyev. Y duelo de titanes en los Goya, 16 nominaciones para Almodóvar, 17 para Amenábar. Mientras dure la guerra y dolor y gloria, acaparan la mayoría de las estatuillas para la próxima edición de la fiesta del cine. Más información www.almodóvar.com.ar Más información www.almodóvar.com.ar Más información www.almodóvar.com.ar Más información www.almodóvar.com.ar